Eso tiene que ver con una previsión que tiene la ley del suelo, que es la cesión del 10% dado por el ayuntamiento medio. El Ayuntamiento de Madrid, tanto en el norte, en la operación Chamartín, quede como quede, como en las operaciones del sudeste, en Valdeballecas, o en otras, en Valdebebas, tiene suelo. Y ese suelo es el que tiene que poner en valor para hacer vivienda pública. Incluso, en otro tipo de solares que se puedan poner en funcionamiento, hay una operación posible, importante, entre las estaciones de Delicias y Atocha. Hay más sitios, más espacios, más lugares, más zonas de Madrid, donde de forma dispersa, no concentrada, sino dispersa, integrada en la ciudad, para que la ciudad sea plural, hay suelo para que el Ayuntamiento acorde la construcción en el futuro de un potente parque de vivienda pública.